Con el fin de promover la gastronomía y artículos del estado de Oaxaca, llegaron a Nuevo Laredo, Tamaulipas el grupo de vendedores ambulantes Arte y Expresión Oaxaqueña. Por más de siete años este grupo ha recorrido casi toda la República Mexicana mostrando artículos tradicionales, ya que aseguran que para ellos es de suma importancia dar a conocer sus raíces en todos los estados de México al mismo tiempo que se ganan un pesito. Pues primero que nada para que conozcan nuestras tradiciones, conozcan nuestra comida principalmente, la gastronomía, la ropa, los dulces, todo, ya que pues este tipo de cosas por aquí no es muy visto. Entonces pues nosotros estamos invitando a toda la gente de Nuevo Laredo a que se venga a dar aquí una vuelta. Alrededor de 450 productos tradicionales son los que traen estos expositores a mostrarle a los fronterizos en los que resalta más su gastronomía. Vamos, van a encontrar desde los dulces tradicionales del estado de Oaxaca, la ropa, los huipiles, el mezcal, el tradicional de gusano y principalmente la gastronomía, las famosas layudas, los tamales en hoja de plátano, el mole negro que es muy riquísimo, el quesillo, las nieves oaxaqueñas también de diferentes sabores y gran variedad de productos van a encontrar aquí. Los vendedores hacen una invitación a los residentes de los dos Laredos para que aprovechen a adquirir alguno de estos productos típicos, los cuales los traen con muy buen precio. Pues invitarlos a que vengan a conocer nuestras artesanías mexicanas aquí a lo que es la Plaza Hidalgo, invitando a los dos Laredos para que vengan y nos conozcan lo que es la tradición, la cultura y las artesanías. Y cordialmente invitarlos este 21 de abril se presentará la joya invaluable de Oaxaca, lo que es la Galaguetza. Los fronterizos podrán disfrutar de esta exposición del 10 al 21 de abril, que es cuando este grupo partirá a otros estados como Monterrey y Aguascalientes para seguir exponiendo su cultura, pero antes para cerrar con broche de oro, traerán la tradicional Galaguetza oaxaqueña a los fronterizos. Con imágenes de Neftalí Rubio, para RN Noticias, Ismael Rubio.